Hoy hablamos de las abejas y el volcán Cumbre Vieja. Casi dos meses del inicio de la erupción de este volcán, y aún no da muestras evidentes de que vaya a parar. Ni tampoco se detectan signos positivos, pero hay un asunto interesante que ha surgido en los últimos momentos. Las abejas han sobrevivido. Tras dos meses de actividad volcánica, miles de hectáreas han sido arrasadas y 2.000 edificios destruidos, además de plantaciones agrícolas y carreteras. La ceniza ha cubierto buena parte de la superficie de la palma, pero el asunto que ha salido en las últimas jornadas ha sido la ceniza, que también ha provocado que ciertos insectos que están por toda la tierra, las abejas, queden sepultadas bajo capas inmensas de ceniza, y a unos 600 metros del centro eructivo, en la zona de cabeza de vaca. Estuvieron sepultadas durante 50 días, y han sobrevivido. ¿Cómo han conseguido esta proeza? Sabíamos que las abejas tienen muchas peculiaridades, que son uno de los insectos más sociables de la naturaleza, y viven en colonias que se establecen en forma de enjambres. Estos insectos se organizan con una estricta jerarquía de tres rangos sociales, la abeja reina, los zánganos y las abejas obreras. Además, habitan en casi todos los continentes de la tierra, excepto en la Antártida, y se trata de uno de los insectos más antiguos del que se sabe. Pueblan la tierra desde hace más de 30 millones de años, y se conocen más de 20.000 subespecies distintas de abeja divididas en 7 familias reconocidas. Hemos oído noticias en muchos años anteriores, que se estaban extinguiendo, y podían provocar el fin de la agricultura, y nos afectaría enormemente, porque las abejas son insectos polinizadores por excelencia, tienen una función esencial para el equilibrio de la naturaleza, contribuyen activamente a la supervivencia de muchas especies de plantas. Se reproducen gracias al transporte de polen, que llevan a cabo estos pequeños insectos, al alimentarse del néctar de las flores. Así que esto demuestra que son esenciales para nuestra supervivencia. Viven una media de 5 años, y no miden más de 1,5 centímetros. Por eso sorprenden noticias como esta, el rescate de estas abejas estuvo formado por la policía local, de El Paso, en La Palma. También con el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias, y la Guardia Civil. Tres colmenas habían quedado visibles, y las otras tres estaban enterradas bajo la ceniza. Así que los agentes tuvieron que escarbar para localizar y rescatarlas. Pero recordar, llevaban 50 días, nadie se hubiese imaginado que sobrevivieron casi todas. Cada colmena de las que estaban enterradas, tenían entre 30.000 y 40.000 abejas, y todos se preguntan cómo lograron sobrevivir. Las condiciones eran extremas, pero ellas crearon una capa de propóleo. Se trata de un material resinoso, con el que recubrieron cualquier rendija, y dejaron poco hueco para entrar y salir. Así que crearon un búnker para sobrevivir. En algunos casos, la lava terminó sepultando las abejas, junto a las colmenas, pero las abejas nunca abandonan si hay crías dentro. Tratan de buscar explicaciones a este fenómeno. Según la agrupación de defensa sanitaria, apicultores de La Palma, cree que pudieron sobrevivir, porque lo que cae por esa zona, es la pilli. En la pilli son pequeños fragmentos de lava, arrojados durante la erupción del volcán, pero cuando son muy abundantes, se acumulan en capas, en forma de cono volcánico. Pero en este caso, también debido a su grosor, quizás permitió el paso de aire a la colmena. La Asociación de Aplausos Lo que está claro para la Asociación de Aplausos es que no les consta que hayan muerto abejas y tampoco que haya quedado inutilizada una colmena por la ceniza. Esto demuestra la capacidad de la naturaleza para sobrevivir a las peores condiciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!